Mucho más de lo que esperás. Bueno, empezamos formalmente nuestra tertulia con Malbec. El señor Jorge Liotti, ¿cómo le va? ¿Qué dices, Laura? ¿Cómo te va? Un lujo tenerte acá. Hoy tenemos una tertulia de lujo. Tertulia de lujo. El señor Claudio Suchoviki, que está dudando. Ahí se acabó el lujo. No, por favor. Claudio Suchoviki, nuestra pata económica, el maestro del dinero. Y el profe Osona. El otro día teníamos una reunión acá en el canal y decíamos, el profe es el profe que nos gustaría tener a todos en la secundaria. Por cómo explica, ¿no? Vamos a empezar con Jorge Liotti, que escribiste una columna este domingo en La Nación que un poco, yo creo que un poco anticipó esto, ¿no? Hablando de este almuerzo entre Alberto Fernández y Cristina. Pero me gustaría saber cómo viste hoy a Rodríguez Larreta. Un análisis sobre su discurso y sobre la secuencia, ¿no? La, digamos, la emboscada de Alberto, la movida de Alberto, el zarpazo a la ciudad, la respuesta de Rodríguez Larreta. ¿Cómo ves toda esta película? Mira, en principio me parece que antes también de la decisión del presidente se producen los hechos que conocemos por el tema de la revuelta policial. Me da la impresión de que, o sea, tiendo a creer que no se trata de una encadenación pensada, estructurada, que me parece que en el medio del conflicto con la policía encuentran la oportunidad para hacer esta movida. Sí, digo porque también hubo teorías conspirativas que situaban todo de la cuestión policial y averna y funcional en términos de lograr este objetivo. Me parece que no hay semejante nivel de estrategia, no hay un master plan en este sentido. Para hablar un poquito de esto, o sea, como que, a ver, la conspiración, ¿cuál sería? ¿Sacárselo de encima a Berni? No, que todo esto haya sido una especie de puesta comandada por Berni para terminar sacándole los fondos a la ciudad. Yo creo que eso no es así. Me da la impresión de que tuvieron un problema gigantesco en la administración de la provincia y particularmente en el manejo de la policía bonaerense, un problema de magnitud que terminó siendo resuelto en la Quinta de Olivos, primer punto importante, hay un debilitamiento fuerte de la capacidad de gestión de Kicillof y transitivamente por Berni, y en el medio aparece esta idea como alternativa de solución de que la plata venga de la ciudad, algo que venían deseando hace mucho. Claro. En los discursos, incluso hay discursos, la Cámpora ayer hizo circular discursos de 2018, 2019 de máximo, donde comparaba la cantidad de población de tres municipios muy grandes de la provincia que solo tenían el 10% del presupuesto de la ciudad. Entonces, había una idea que terminó articulándose con esta otra. Frente a lo que ayer plantea Alberto Fernández, que yo creo que sí tiene correlación con lo del domingo anterior, que tiene que ver con el almuerzo. ¿Con el almuerzo? Sí. ¿Tenés detalles, además de los que escribiste, el almuerzo entre Cristina y Alberto? Que me encantaría saber, ¿no? ¿Se encantaría saber? No, no detalles. Me parece que lo clave fue el tema que más tiempo consumió en el almuerzo, el señalamiento más fuerte que le hizo Cristina a Alberto Fernández. Contra la reta, ¿no? La reta y Macri son lo mismo. Sí, contra la concepción de que Alberto tiende a hablar de una oposición destructiva y una constructiva. Y Cristina no lo entiende en esos términos, no puede entender cómo Alberto piensa de esa manera y no ve que la reta es lo mismo que Macri, es la oposición, la que los quieren poner presos a ella, etcétera, etcétera. Entonces, esa diferencia de fondo terminó eclosionando en esto de hoy. Y quisiera llegar al punto de hoy de la conferencia de la reta porque yo creo que es muy importante, en primer lugar porque el gesto de ir a la corte más el mensaje es la primera vez que tiene un enfrentamiento directo con el gobierno nacional con el que venía manteniendo buenas formas. Yo es la primera vez que lo veo enojado. Sí, yo creo que él tenía que actuar en ojo. Me parece que siempre vimos un Larreta que es especialmente disciplinado en materia comunicacional para transmitir solo lo que él plantea que tiene que decir, en público y en privado. Él respeta mucho esa línea y hoy te diría que el papel hoy le marcaba para esta escena que tenía que mostrar esta cara. La hizo como le correspondía. Él no podía salir hoy con la cara amigable con la que habitualmente él se relaciona con el gobierno nacional porque ese ha sido un desfasaje respecto a la expectativa. Sí, sí, además una decepción. Yo creo que hoy se construyó el plafón para el lanzamiento de su candidato. Yo te iba a decir, el segundo punto es, hoy Larreta es un Larreta proto-candidato presidencial. No le habló a la ciudad, le habló al país. Habló de lógicas que tienen que ver no solamente con la administración de la ciudad de Buenos Aires. Habló de lógicas que tienen que ver con la construcción federal, que tiene que ver con la planificación. Dijo, yo planifico y estructuro, ellos improvisan. Yo entiendo que el diálogo es un modo de construcción nacional. O sea, permanentemente dio señales, obviamente, que él no se va a apurar, no va a anunciar nada. Pero Alberto le dejó como servida esa oportunidad. Bueno, claramente. Bueno, hay una primera escena que es la de la pandemia, donde Larreta nacionaliza su figura. Y por eso yo te diría que empezó a haber una discusión dentro del gobierno porteño para ver cómo administrar ese crecimiento de la figura tan tempranamente. Porque vos tenés un problema, su meta está en el 2023. Entonces, ojo con que arranques muy bien y después te quedan tres años por delante. Entonces, una discusión tenía que ver con esto. Me da la impresión de que Larreta, antes de hoy, al ver el corrimiento de Alberto hacia la radicalización más del kirchnerismo clásico, empieza a ver que se despeja la banda central y es donde él dice, yo tengo que ubicarme ahí, no para dejar lo que es el PRO y cambiemos, sino para una construcción que no solamente le permita ganar electoralmente, sino eventualmente gobernar. Eso él empezó de a poco a hablarlo en algunas reuniones en el último mes y yo creo que esto de hoy le dio una nueva oportunidad en ese sentido. Va en esa línea y yo creo que él construye ahí. Bien, te voy a preguntar algo que me llamó mucho la atención. Massa es íntimo amigo de Larreta. Hoy hablaba yo con los intendentes de Juntos por el Cambio, Massa estaba ahí en Olivos. Massa no le avisó a Larreta y tuvo un silencio muy sugestivo sobre el conflicto policial, que es su tema a la vez, el tema seguridad. Después te voy a preguntar sobre eso. Señor Sucho, nuestro maestro. No, no, estaba bueno. ¿Qué es el alumno que quiere zafar de la elección, Sucho? Es que la verdad, no es que quiero zafar de la elección, y no es falsa humildad. Ya te conozco y vas a decir, ya sé la cosa. No, no, es que esto no es... Algunas se traen, sí. Es más, voy a hacer autorreferencial de una nota que para hablar utilice el cine. Hay una escena de la película El Padrino, ya que estaban hablando y escuchando a José Núñez, cuando El Padrino le dice a Andy García, la economía es un arma, pero el que aprieta el gatillo siempre es la política. Con lo cual, en el fondo, no es que no tengo valor agregado, es que no es económico esto. Esto finalmente es una discusión política que son capaces de arruinar la economía y un proceso global que está ayudando a la región, valor de las materias primas, tasa de interés muy baja, hay un viento que sopla a favor. Están subiendo las materias primas, eso. Hace bastante tiempo que Brasil lo está aprovechando, si vos mirás los números de Brasil. Hay muchas cosas que se están aprovechando. Mirá, yo sé que ya lo conté y cierro con esto, pero para entender la figura. El otro día lo leí en una nota, lo voy a repetir, que era lo siguiente. A cada país se le pone una letra de cómo creen que va a ser el rebote de la economía. Entonces, vos tenés la B corta. ¿Rebote no es reactivación? No, no, rebote porque esto se conoció como un evento, la pandemia va a pasar, un año, dos años va a pasar, es un evento, pero no cambió. Es como un espejo que nos mostró cómo éramos. Como decía genial recién Nun, es aceleró un proceso, pero que estaba. No es que cambió, estaba. Lo aceleró y nos mostró. Como un espejo, ¿no? Lo puso en evidencia, con nuestras miserias y con nuestras fortalezas, como sociedad y como individuos. Dicho esto, hay países que rebotaron en B corta. China. Ya este año va a terminar 3% arriba, después de haber tenido el primer bimestre. Después de ser el epicentro de la catástrofe. Y que fue el peor primer bimestre de su historia, ya lo recuperó y está 3% arriba. Eso es bueno para nosotros porque se valorizó el yuan. Fue la noticia de esta semana. Al valorizarse el yuan, con menos dólares, compras más materias primas. Y eso es buenísimo para nosotros y tuvimos muy buenos precios. Dicho esto, Estados Unidos se dice, bueno, va a ser una W por las elecciones, que ya tuvo el rebote, ya recuperó muchas fuentes de trabajo, pero después va a tener un acorrimiento por las elecciones y después va a rebotar de nuevo. Europa, una U. Hay otros países asiáticos que se llama la pipa, Nike, que va a ser como una suba así. Otros países que va a ser invertido así. A la Argentina la recuperación se la llamó K. K. K por... No por política. No. Pero justo en K. Porque va a ser binaria la K. La mitad va a despegar rápido y la otra mitad va a quedar. La grieta también se armó en economía. Hay mucha gente que va a rebotar... Es que la grieta es económica también, ¿no? La grieta es... A ver, suponete que yo quiero invertir. Y vos ves, voy al ejemplo de la reta. Sin meterme en política, ahí están ustedes como profesores, yo no me meto en política. De no saber. Están ustedes para describirlo. Dicho esto, yo estoy mirando. Dicen, che, mirá cómo rebotó Brasil. Está barata Argentina, está bueno. Pero mirá cómo se están sacando plata este a este. ¿Y el próximo quién es cuando no alcance? ¿A quién le van a sacar? Es como que vos vivís en un edificio, echaste al del segundo piso, echaste al del tercero, yo estoy en el cuarto, qué bueno, soy el próximo. Entonces cuando vos te quedas... La metáfora de la cunsa. Claudio, quiero volver a hoy. Quiero volver a hoy porque la gente tiene mucha interés y expectativa en comprender lo que está pasando hoy. Hoy habló Larreta sobre el tema de la coparticipación. Digo, está este discurso de que la ciudad es muy rica, hay 19 gobernadores peronistas que apoyan quitarle recursos a la ciudad y quiero que veamos lo que dijo Larreta sobre eso. En términos de la coparticipación, para aclarar algunos números, la ciudad aporta mucho más de lo que recibe. Aporta alrededor del 22% del Producto Bruto Nacional y recibe el 3,5% de coparticipación. De cada 100 pesos que aporta la ciudad, recibe 15. Bien. ¿Sucho o Lioti? No sé, cualquiera de los dos. Sí. Es dato. Es dato. Es más, no que solo te voy a pasar la responsabilidad, sino, perdón, te voy a agregar una cosa más como pregunta. Cuando vos definís el gasto de una ciudad, ¿qué es la gente que duerme en la ciudad o la que transita todo el día? Porque también tenés, vos tenés que dar a la policía, al servicio médico, toda la asistencia al que está todo el tiempo. Bueno, los hospitales públicos atienden a mucha gente de la provincia de Buenos Aires. Y creo que por día son 7 millones de personas contra 3.000. Entonces, vos la infraestructura la tenés para solo los que duermen o para los que están todo el día. Me lavé las manos y te tiré todo. No, yo quería agregar dos cosas. No, no, está bueno. Pero hay dos cosas que por ahí pasaron un poco por alto hoy que son importantes remarcar. El documento de los 19 gobernadores, o sea, todo el peronismo y provinciales, excepto Schiaretti de Córdoba, está marcando el regreso del alineamiento automático de los gobernadores a las decisiones del gobierno nacional. A pesar de que no es un buen antecedente. Se ve que se sienten muy tranquilos de que a ellos no les va a llegar en ningún momento una decisión de estas características. Pero es una señal que la veíamos mucho en el kirchnerismo original y que ahora se reeditó hoy. Esta cosa, en el mismo día salen 19 gobernadores y hacen este planteo. Y el segundo dato que yo creo que también es una señal de alerta pensando en esos inversores y demás es, el gobierno demuestra capacidad de tomar decisiones abruptas de enorme significación económica. Es decir, empieza a pegar manotazos ya desde temprano, hoy fue a la ciudad, y el kirchnerismo anterior lo ha hecho con distintas cajas cuando necesitó. Y al gobierno le hace falta dinero, está en una situación compleja. Entonces, saber que hay una disposición, yo te diría, fluida a poder tener reacciones intempestivas que comprometan presupuesto ajeno o de cajas del propio gobierno, en algún momento han sido fondos de jubilación, eso es una advertencia importante. Sí, y una cosa, yo me estaba acordando hoy de esto, vos te acordás, recuerdan todos cuando asume Macri, yo digo, una cosa es lo que se declama, el federalismo, y otra cosa es qué pasa cuando vos en este país sos federal. ¿Te acordás que Macri, por orden de la Corte, tuvo que restituirle fondos a las provincias, fondos de coparticipación? Es decir, le dio dinero a los gobernadores peronistas, que era lo que correspondía y era lo que Cristina no les había dado. ¿Qué hicieron los gobernadores peronistas con eso? Se rearmaron y le ganaron a Macri. Solo eso. Profe Osona. Tema policía. Usted que es un experto.